Es variación Es que cerrucho ya dice Es que cerrucho ya dice Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Antonio Grey Ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Y Todas las sonrillas se saben dónde Múmero 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 Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche no cerrucho Cerrucho, cerrucho Es variación Vamos Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero